Presentamos el XXVII Certamen de Teatro de Pozo Estrecho y con muchas ganas de recuperarlo porque el año pasado, que estaba previsto por las causas que todos saben de la pandemia, tuvimos que suspenderlo. Y en esta ocasión vamos a comenzarlo y además a comenzarlo con representaciones de los grupos locales, primando siempre la afición al teatro que ha habido en Pozo Estrecho. Hay que reconocer que este es el certamen más antiguo que hay en el campo de Cartagena, pero es que incluso antes de que se hiciera este certamen ya había teatro en Pozo Estrecho. Son muchos años de afición al teatro, no solo de actores y actrices que han salido de Pozo Estrecho, sino que también hay otras compañías que tienen allí su sede y que ensayan allí. Y también tenemos un público muy especial, a mí siempre me gusta decirlo, un público muy respetuoso con el teatro, de gran nivel también y que valora muchísimo todo lo que se hace. Y por eso es de valorar que se puedan comenzar y con grupos locales, en este caso, que han preparado con mucho esfuerzo, mucho trabajo y durante mucho tiempo cuatro obras de teatro, que son las que presentamos esta mañana. Obras que empezarán el próximo 26 de marzo, que empezaremos con el Mercader de Venecia, que es del Grupo de Teatro La Aurora, que es el que organiza el certamen. En general, todas las obras menos una son organizadas por ellos y que dirige Bernardo Catasús, también Galileo. Luego continuaremos el 2 de abril, el siguiente fin de semana. Se hacen las obras dos días para que puedan asistir todo el público que lo desee. Y el siguiente fin de semana, el 2 y 3 de abril, tendremos una obra con el Grupo de Teatro Entre Paréntesis, que es un grupo juvenil que dirige Raquel Catasús y que será, como digo, el día 2 y 3 de abril. Continuarán con tres sombreros de copa, que en este caso la dirige Adrián Quiñones. Y terminarán con Jesucristo Superestar, que dirige José Ross o Pepe Ross, como es conocido y querido por todos. Y será el fin de semana el 23 y 24 de abril y esta será en el recinto ferial. Todas las demás serán en el centro cívico, que es donde es la sede normalmente del certamen. Pero el 23 y 24 de abril las tendremos en el recinto ferial porque queremos que sea al aire libre. Y es una obra que se recupera porque Jesucristo Superestar ya se hizo en Pozo Estrecho hace muchos años y se vuelve a recuperar y hacer en este caso. Como veis, es un programa muy variado, con obras de diferentes tipos y que seguro que disfrutará mucho el público no solo de Pozo Estrecho, sino de toda Cartagena, incluso de la región, que vaya porque tenemos público que viene también de fuera de Cartagena que venga a ver este certamen. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias a la gente que colabora con nosotros, por ejemplo, al autor del cartel que tenemos aquí, Javier Lorente. Dar también las gracias a quien compone y realiza algunos carteles de las obras locales, Beatriz Segura. Y, por supuesto, también a esos directores que tenemos allí, Bernardo Catasús, Adrián Quiñones, Raquel Catasús, Pepe Ross, que van dirigiendo sus montajes poco a poco. Y también, por supuesto, dar las gracias como patrocinador y colaborador al Ayuntamiento de Cartagena, Consejería de Cultura y la Junta Vecinal de Pozo Estrecho, al ICA, Región de Murcia y, por supuesto, a la Asociación de Vecinos, que nos pone a nuestro servicio el Centro Cívico de Pozo Estrecho. Y ya, sin más, quiero decir, David, que nosotros le hemos llamado, como dice aquí en el programa, reapertura, porque tuvimos que cerrar por la pandemia y lo abrimos o hacemos vuestra reapertura con mucha ilusión y con ganas. Tú has dicho las obras locales, pero yo te voy a adelantar que también ya tenemos concertada una serie de obras con, como llamamos, con los profesionales, porque nosotros somos teatro aficionado o amateur, que serán mayormente sobre el mes de mayo. Y que va a ser el viernes día 6 de mayo, Alquibla Teatro con Urguellecidas, sábado día 7 de mayo, dobleca teatro con despedida de casada, viernes 13 de mayo. Es una obra para personal infantil, pero que también llamamos a los padres que vayan también acompañando a sus niños, que se llama La flauta mágica, que es teatro de marionetas. ¿No? Al día es marionetas. Es ópera. Ópera. Y cerramos el sábado día 14 con don Juan Tenorio. Esa es la oferta que hacemos de teatro en este 27 certamen que hemos retomado y que esperemos que no se cierre por ningún momento. Entonces, el día 20, domingo, se van a poner las entradas y los intercambios de bonos y tal que eso. Y nada, que la gente vaya al teatro porque se vuelve a subir el telón.